que hay bienvenidos un día más a nuestro canal seguimos aquí en burgos marco acompañándonos también con licu y van que ya echaron partidas con nosotros para el beat en wall kinder es el rediseño que hice de beat en beat en ya hablamos de él en el podcast si queréis saber más de este juego y vamos a ver cómo va la partida chicos estáis preparados desde luego vamos a matar zombies o no bueno vamos a echar la partida de walking de versión o sea pite en versión de walking dead aquí estoy yo el anillo mark yo creo que david sínico y yo soy iván vamos a jugar con la aplicación del otro juego pero son cinco minutillos y empezamos ya entonces vamos a ver una la quitamos al azar así no sabemos lo que pasa por aquí mira lo que tengo venga pues empieza esto venga venga vas tú se ha robado no reserva de comida robo reserva de agua reserva de agua que no se ha robado vale yo he cogido el arbol vale que me gusta a mi Yo uso rapiñal y te voy a quitar activado Muchas gracias Pues te voy a cruzar, hombre Vale Yo le voy a quitar la comida a Iván No le voy a rapiñal Es para que Iván Me estáis haciendo bullying Y aquí el amigo zombie aguanta Si, no quiere salir Como amor de cartas Nico, te acuso Es flipante, mancha Eres el único que ha acusado mal Soy un acusador o un acosador Te toca Yo me he quedado la gotita Te quedan la gotita Ahora que me duras Pues yo Voy a acusarte a ti Vale, he robado confesión Con lo cual, como se la he robado El acusador A ver, si esta carta es robada después de acusar a un jugador Que es lo que acabo de hacer El acusador confiesa a los demás Que la ha cogido Solo si no ha sido mordido Y yo no he sido mordido O sea, ¿y ahora qué tengo que hacer yo? No, a ver, a ver Ah, vale, tú Yo digo que te he quitado esta carta Y ahora digo No he sido mordido Con lo cual Yo no estoy mordido ¿Vale? Ahora juego yo, ¿no? Sí Arma Coge un arma Ostras, esta ya Me falta moto Como le quito la moto Vale No me hagas un puro para la casa Y esa moto es mía La acusación la pongo ahí, ¿no? Sí Yo te acuso Venga Mira, ¿cuál quieres? Esta Me cago en tu leña Me ha pillado ¿La has pillado? Sí, sí ¿Se ha infectado? Sí Que se ha infectado Se lo he infectado He perdido ¡Eh! Hemos pillado Te estaba viendo yo Coge a la izquierda Coge a la izquierda Ahora le zurramos Le abrimos la cabeza Bueno chicos, es un placer Me voy Aguantamos un torno más Venga Bien Nico, bien Bueno, vamos a echar Otra segunda ronda Aquí que estaba yo Ahora me va a sustituir Andrés Andrés y los demás Sigue en su misma posición David Nico Iván Pues venga Vamos ahí Ahí va Cinco minutos Hay que quitar una cartita, ¿vale? Sí Para que no se sepa Venga ¿Piezas en tres? Sí Robamos Agüita de la abuela Vamos a robar Robo Vale, yo estoy obligado a robar Que solo tengo una Voy a jugar Reserva de agua Una agüita para mí Agüita de la abuela Robo Lo robamos aquí Yo robo también Yo cojo una arma Arma, arma Arma, arma Arma, arma Y robamos aquí Yo voy a rapeñar un arma aquí Mira ahí que abajo Sí, te he visto así Sí, pues yo te acusó Ah, que me acusas Pues toma, mire a ver qué quieres Cuidado Cuidado la que has liado antes Vale ¿Y ahora puedo jugar o no? No, ya está Bueno, depende de lo que hayas robado Pero una de las que son esas Yo me quedo con la moto Pues yo voy a por la comida Y ya tenemos Voy a robar Dos cositas Ay, Andrés Que te he visto con mucha ansia Ay, esa comida era buena Yo creí que no se volviera a robar el arma Este arma me la devuelve Son muy robadores, tío Guay poco a las cartas Es que el zombie se está protegiendo Ahora hay que jugar La verdad Ahora hay que jugar, sí, sí Nico, guay No, no voy ¿Pasas? Uuuuh Uuuuh Y esto es mejor Pero también pasa También Dos que pasan A ver, esta es la cosa Hay mucho mordidor Vamos a ver Carta, carta Comida Vamos a ver Mira, tú me la has quitado antes Y vuelve la comidita para aquí Bueno, pues yo Ya que he hecho Pues bueno, viene para acá Un triángulo Se es mía Sigues pasando, ¿no? Sigues pasando Bueno, hay que acusar Hay que acusar Hay que acusar Hay que acusar urgente Uno de estos dos Uno de estos dos ¿Seguro? Espérate que esto hay que verla aquí Chavales ¿Qué hago? Que muero Se ha llevado una apuñalada Otra vez Dios Pobrecito La apuñalada Bueno Lo mejor de todo Es que era el infectado También El infectado Se ha llevado la apuñalada Pero no me han pillado Bueno, pues esta es la segunda partida Y final Bueno, esta ha sido la partida de Beatle Mi versión de Walking Dead Que ya me habéis pedido muchos Y algunos os la he enviado Porque es un rediseño Mucho mejor Mucho mejor Que el Kickstarter Que no había ni imagen Bueno, hemos hecho dos partiditas Y quién ha sido el infectado A mí me han matado Me ha matado Nico Me ha pillado Y me ha matado Y luego que he jugado ahí Con vosotros Y nos han pillado Y la apuñalada Tampera, te la has comido Sí, sí Me ha sido por mí Pero no te he dejado abajo Tengo que estar infectado Bueno, es un juego muy sencillo Del tipo Love Letter Y tiene algo ese juego Tiene un puntito más que el Love Letter Tiene un punto más que el Love Letter O me enganche Hemos querido jugar otra Hemos dicho Me he echado una Hemos dicho No se ha habido poco Hemos echado otra Hemos echado una Fuera de cámara Hemos jugado una grabada Y bueno, pues vamos a echar otra O sea, que dos Pues nada A ver si os ha gustado Hasta luego